Bienvenidos una vez más a este su canal en esta ocasión vengo a enseñarles la colección número 12 de uberchick y bueno como cualquier otra colección de ellos son tres platos viene con el plástico azul y venía en una bolsita de celofán ok entonces vamos a quitarle el de este al 01 al platito número 1 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde pueden ver esta colección. Y bueno, espero les haya gustado. No olviden regalarme un like. Suscribirse a mi canal. Compartir. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.